A vijato, hurto a casas y a personas fueron los temas tratados en el reciente Consejo de Seguridad en el que participaron las entidades inmersas en este tema. En las instalaciones de la Alcaldía Municipal se llevó a cabo un Consejo de Seguridad en el que participaron los entes del orden departamental y municipal inmersos en este tema. Un Consejo de Seguridad...